Vamos a dar comienzo a la siguiente charla, que es de mi gran amigo Diego Muñoz, que también es más conocido como Sombrero Blanco. Bueno, director de Sombrero Blanco, investigador del Centro de Investigación, compañero del centro, docente, universitario, entusiasta de la ciberseguridad y de las nuevas tecnologías. Así que nos va a presentar Plataforma para el Desarrollo de Habilidades Ofensivas. Bienvenido, Diego. Muchas gracias, Eval. Buenos días a todos. Es un placer para mí haber sido invitado a la Echo Party, tal vez en este caso. Voy a tratar de hacer lo más breve posible el principio, ya que quiero que veamos ejemplos. Esperar que obviamente las VPN todas funcionen como corresponde. Problemas técnicos siempre van a haber ya, así que es súper normal. De hecho, lo que acostumbramos a hacer este tipo de cosas, de extrema, tenemos que afrontar estos desafíos de la mejor forma. Así que vamos a adelantar mi charla mientras Matías puede solucionar su problema. Yo les voy a hablar de Plataforma para el Desarrollo de Habilidad Ofensiva. Esto básicamente surge de COMBIT. Creo que Eval y Mauricio ya estuvieron hablando de un evento solidario que se organizó llamado COMBIT CL, donde recaudamos fondos para una fundación que entrega alimentos a personas de escasos recursos. Y a raíz de eso se formaron muchas comunidades nuevas, o sea, muchos grupitos de personas que estaban participando, que les interesaba esto. Y me encontré con la sorpresa de que hay un montón de personas que les llama esto la atención. Y todavía están pensando, están aprendiendo, están pidiendo consejos, etc. Así que decidimos hacer este tipo de charlas. Va a ser breve obviamente porque hay una hora. Me encantaría poder extenderme mucho tiempo más. Bueno, la idea es que ustedes después de esto vayan, investiguen y empiecen a resolver los retos. Ya. Primero, ¿quién soy yo? Como dijo Eval, soy el director de Sombrero Blanco. Me imagino que algunos ya lo conocen. Sombrero es una consultora y aparte es una de las comunidades éticas de habla hispana más conocidas. Una de las más conocidas. Soy investigador del Centro de Investigación y Ciberseguridad también de la Universidad Mayor. Ahí con mis compañeras. Soy docente universitario. Estoy haciendo clases en diferentes universidades con temas relacionados a la ciberseguridad y otros. Me imagino que también conocen esto. Soy el cofundador de la comunidad latinoamericana de Hack the Box Player, Latin Hack the Box. Tiene miembros de todo el mundo, de toda Hispanoamérica. Así que hay mucha gente comprometida a ayudar, a aportar, entre muchas otras cosas. Paralelo a eso, soy el embajador en Chile de Hack the Box, que es una de las plataformas que les quiero mostrar. Con él hacemos meetups. De hecho, hoy día a las 20 horas vamos a tener nuestro primer meetups. Soy voluntario de Willow Lab. Ya va a venir Carlos Montoya con su charla, que es el presidente de la fundación, que se dedica básicamente a la concientización o al uso seguro del ciberespacio para niños. Y miembro de diferentes comunidades que me imagino más de alguna deben conocer. Ya, hay cosas importantes que hay que conocer en este aspecto. Y unas son los laboratorios de pentesting y unas son los captors de flag. Ya, los laboratorios de pentesting básicamente son entornos de trabajo seguros, donde uno ya puede practicar y desenvolverse de manera controlada, con diferentes retos. No se van a encontrar flags de este tipo, como los que están acostumbrados a encontrar los captors de flag. Básicamente es tratar de comprometer a una máquina, ser administrador del equipo, ser roto, y uno supera el desafío. Y por otro lado tenemos los CDF, estas famosas competencias que requieren no solamente conocimientos técnicos o habilidades, sino más que bien hay desafíos intelectuales, donde uno sí tiene que encontrar una flag para poder acreditar que controló o dominó el desafío y finalmente capturó lo que tenía que capturar. Algunos ejemplos de plataformas que básicamente vienen casi en los dos mundos, tanto en pentesting como en capture the flag, write the box, CTF365, over the wide, pico CTF, rodmi, entre muchos otros. Pero como son demasiados, yo les dejo un link ahí abajito, which out, donde están todas las plataformas, que están haciendo hoy en día algún tipo de desafío, algún tipo de pentesting relacionado con el tema. Dentro de las cosas que pueden empezar a estudiar o desafíos que van a encontrarse, hay diferentes tipos de retos de criptografía, web, escenografía, exploración, análisis forense, ingeniería inversa, programación, y niceláneo obviamente que es una mezcla de ambos. Hay para todos los tipos, para todos los niveles. Si una persona en este momento piensa que no puede hacer un desafío de ingeniería inversa, por ejemplo, es claro que va a tener que dedicarle tiempo de investigación, tiempo de estudio, para entender ciertas cosas y poder desenvolverse de mejor forma. Obviamente los que están iniciando en este proceso, rico proceso de crecimiento, tienen que empezar a estudiar. Aquí hay muchas personas que de repente tratan de meterse a estos desafíos, a estos retos, o a estos tipos de laboratorios, y parten con una base más o menos a un nivel cero. Mi recomendación siempre es que lo hagan, que participen, que entrenen, pero que no olviden el estudio. Ya hay que poder dedicarle tiempo al estudio, hay que dedicarle tiempo a la investigación. Hay que leer mucho, hay que entender otras cosas. Yo, para la gente que no le gusta la matemática, por ejemplo, es algo que tienen que empezar a hacer, algo de ciencia, y así muchos otros mayas, ramos, que les pueden servir el día de mañana para poder enfrentar estos desafíos de mejor forma. Otras características de las mismas plataformas que nos pueden ayudar a eso, una es la educación, obviamente. Aquí podemos educarnos de una manera segura, tranquila. Tenemos el apoyo de diferentes tipos de comunidades, ya sea de las comunidades mismas de las mismas plataformas, o de las comunidades ya a nivel nacional de cada país, o a nivel latinoamericano, como existe muchas en la actualidad. El reconocimiento también es un factor importante, muchas veces se premia, ya sea de manera económica, o por el honor, como les decimos nosotros. Estos tipos de competencias, cuando ya son un poquito más masivas, el tema de la seguridad es súper importante, porque si uno quiere practicar, no tiene por qué hacerlo, obviamente, con la empresa X, que está trabajando en internet, que está haciendo su labor cotidiana, y uno se pone a practicar porque solamente le enseñaron. Y muchas veces pasa eso, que alguien aprende a ocupar una herramienta nueva y la quiere probar con todo el mundo. Aquí tiene la posibilidad de trabajar en entornos seguros, controlados, y que si hay algún tipo de problema, obviamente no va a afectar o no va a tener implicancias legales. También es la oportunidad de reclutamiento. A lo mejor en mi país, en Chile, o en países de la Latinoamérica no se ve mucho, pero sí hay otros países, ya no sé, europeos, que sí utilizan estos mismos desafíos para contratar gente, para reclutar gente, y les permiten, obviamente, abrir puertas para trabajar en lo que les gusta. Uno de los grandes problemas que hay, de repente, en los temas de ciberseguridad, es que siempre se dice que no se puede llegar a trabajar. O sea, sí se puede llegar a trabajar, ya. Es cosa de ser perseverante, dedicarle tiempo. En algún momento sí van a poder llegar a trabajar a lo que les gusta. Tengo experiencia personal aquí, amigo, aquí en Chile, que el que la sigue la consigue, como decimos aquí. Ya han dedicado su carrera, su vida, gente que ha sido profesor de matemática, y ha terminado trabajando ahora como pentester en una empresa, gente que trabajaba de sysadmin, y ahora también es pentesterse de una empresa. Entonces, el mensaje, básicamente, es que sean perseverantes, que pongan empeño, y van a lograr todo lo que quieran. Básicamente, una metodología simple que se puede utilizar en este tipo de reto, open testing, es enumeración, investigación, explotación. Enumerando la mayor cantidad de antecedentes que puedan encontrar, investigación, que ahí sí que se van a llevar mucha parte del tiempo investigando, para finalmente lograr la tan alienada exploración. Algunos ejemplos de esto, o cuando ya empieza el juego, aquí hay algunos tipos de met técnicas o herramientas que pueden llegar a utilizar cuando están haciendo escáner de puerto, obviamente el famoso NEMAP, ahí la herramienta preferida de Marcelo Zavitar de España, identificación de servicios, exploración, análisis de unidad, buscar mucho de motores de búsqueda, utilizar excluido y de vez en cuando, entender cómo funciona la shell reversa y cómo se pueden crear shell reversa, y la elevación de privilegios, es que yo creo que ahí es donde se nos va la mayor cantidad de tiempo, porque cada entorno va a ser diferente, todo se trabaja de forma diferente, entonces hay que tratar de empezar a buscar alternativas para poder mejorar la escalación de privilegios. Ya, ya lo que vinimos. ¿Cuáles son estas famosas plataformas de las que les hablo? Una que me gustaría recomendarles primero es el tercer ojo. No sé si la conocen, es una plataforma bastante antigua, bastante simple, y que la hacía de niño, entonces creo que es súper buena para practicar, para poder desenvolverse, para empezar a liberar la mente, como le digo yo. Aquí el primer desafío es simplemente, dice, sigue al conejo blanco. Yo picho al conejo blanco y paso al siguiente desafío. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿O qué es lo que deberían hacer ustedes? Obviamente, empezar a tratar de solucionar estos desafíos en todos los niveles. Y aquí puede haber de todo, no solamente andar pinchando lo que le dicen, o sea, a lo mejor hay algo oculto, a lo mejor hay que hacer alguna modificación en la URL, a lo mejor hay que descargar la imagen y ver otra cosa, etcétera. Todo ese tipo de situaciones tienen que ser descubiertas por ustedes, y es una muy buena práctica para tratar de pensar fuera de la caja, de tratar de entrenar a la mente. Otra plataforma es esta, que me imagino muchos conocen, la TVWA, plataforma que se puede descargar de cualquier lado. Está en GitHub. Lo que hacen inicialmente cuando ingresan a esto, es, bueno, para los que estén empezando, bajar la seguridad. Siempre va a estar en imposible, así que la bajamos a low. Y tenemos la opción de empezar a tratar de entrenar con los diferentes desafíos que aquí proponen. Hacer fuerza bruta, hacer SQL Injection, hacer IKSS, Command Injection, ahí lo que ustedes deseen. La idea de esto es que practiquen. Por ejemplo, esta misma unidad de Injection, si yo quiero, bueno, esta plataforma, ¿qué es lo que hace? Hace ping solamente, hace pruebas de conectividad con cualquier otro cost. Si yo quisiera aprovecharme de esto, utilizaría o concatenaría otro comando, y al darle Enviar, si se fijan, me arroja efectivamente el resultado del ping, pero además me listó los archivos que tiene dentro de ese directorio. Podría también trabajar y buscar lo más apreciado, que es lo que necesitamos todos, es las famosas passwords, que todos sabemos en qué rutas están, y ya tenemos las passwords. Y todo gracias a que, a un simple comando ping, hay una página vulnerable donde permitía la ejecución de comandos. Otra plataforma, como la que sale aquí, es el famoso Altoro Mutual, no sé si alguien la conoce, una empresa, básicamente esto es una empresa donde ofrece diferentes servicios, y en cada parte de esta empresa hay alguna vulnerabilidad diferente. Entonces, la idea de poder entender cómo funciona esto, estudiar, investigar, una de las cosas que yo siempre recomiendo es investigar, no empezar a lanzar herramientas porque sí, sino darse cuenta cómo es la lógica de cómo trabaja este sitio. ¿Cuál es el link? ¿Dónde lleva? ¿Cuál es el código fuente? ¿Qué tecnología ocupa? No sé si algunos ocupan un Wapadizer para detectar ciertas tecnologías asociadas al sitio, etc. Y la gracia de esto sería buscar algún tipo de vulnerabilidad. En este caso, le hago un cross-site scripting en el formulario, ya esa una vulnerabilidad que tiene el sitio podrían ser otra. Eso tiene que ver ya con ustedes cuando empiecen a investigar. Y esas tres inicialmente son como para despertar al Pentester que llevan dentro, al chico apasionado por la seguridad, al que le gustan estos desafíos. ¿Para quién? Para después optar a un mejor o a mejores plataformas que pongan a prueba todo su conocimiento. Como por ejemplo, estas tres que son las que me voy a enfocar hoy en día. Primero, Attack Defense, plataforma súper educativa. Yo encuentro que una de las plataformas más educativas que hay porque aquí, si por ejemplo, alguien saltó a Hack the Box inmediatamente, se ha dado cuenta que Hack the Box no lo va a ayudar en nada. Solamente está la máquina, tienen que tratar de comprometerla y con suerte tienen la ayuda de los foros que existen de la misma comunidad o alguna comunidad latinoamericana. Si Hack Me, básicamente es similar, solamente que uno tiene que ir superando pasos o tareas y Attack Defense, la que le quiero mostrar, como les digo, es más educativa. Perdón. Esta es la página inicial de Attack Defense. Bueno, como toda la mayoría de las plataformas tienen su versión gratuita, Community, y su versión VIP de pago. Obviamente, si quieren acceder a la VIP, van a tener muchos más privilegios, van a tener, por ejemplo, todos estos laboratorios que hay acá, reconocimiento en red, análisis de tráfico, etcétera. Y los que quieran probar antes de empezar pueden hacerlo a través de los Community Labs, donde aquí van a encontrar diferentes tipos de herramientas. Por ejemplo, esta. Acá hay una box que se llama Exploit Insetized Programs. Lo primero que tienen que hacer, obviamente, es darle Play a Start para que se levante la instancia y los va a llevar a esto. ¿Cuál es la misión que tienen que hacer? Bueno, esto lo revisé ayer, la última vez que me habían ingresado a Attack Defense, no había un video explicativo. Ahora sí tienen video explicativo donde dicen, básicamente, lo que tienen que acceder. aquí, aquí, bueno, lo que pide la misión es obtener Shell del sistema, revisar el Let's Echado para ver los passwords y recuperar la famosa bandera. Una vez que recuperen la bandera, tienen que irse a la parte de acá, verificar flags, la envían y listo. Le damos a Run, esto se devora igual un poco, y se nos debería abrir una ventana nueva con una terminal. Vamos a operar a que cargue. Aquí, en esta parte, va el poder rellenar, no hay problema. Ya, una vez que carga, nosotros nos vamos al Lab del Link y se nos va a abrir la famosa terminal. No sé si se ve bien en pantalla o si se ve muy chico, si se puede agrandar. Ah, yo vuelvo a agrandarla acá un poco. Entonces, lo primero que hacemos, obviamente, un Google Meet para saber quiénes somos, listamos para saber qué contenido tenemos y vemos que tenemos dos archivos. Esos dos archivos los revisamos. File, welcome. Aquí nos dice que un LF, básicamente, un ejecutable, un increíble formato. No sé si alguno lo conoce, un formato de archivo tanto para ejecutable, código, objeto, volcados de memoria, etc. Y tenemos otro archivo que se llama Reddix, que es de, bueno, no tengo permiso de lectura. Entonces, como no tengo permiso de lectura, me falta adquirir esos permisos. Lo primero que vamos a hacer, revisamos con strings el binario de welcome y empezamos a revisar todos los caracteres imprimibles que puedan ser leídos. Y una cosa que nos puede llamar la atención es el tema de forgetting, que está acá. O sea, hace una llamada a esto. Entonces, ¿qué intentaríamos hacer nosotros? Se me perdió la pantallita. Vamos a remover greetings. Vamos a copiar un nuevo greetings dentro del sistemilla y vamos a ejecutar el binario. Al ejecutar el binario, lo que hizo fue hacer la llamada a mi nuevo archivo que yo copié, el cual ya no tiene los mismos permisos que tenía el anterior porque fue eliminado. Y si se fijan al darle welcome, automáticamente volvió a ser roto. Si le doy juego a mí, soy roto. Entonces, ¿qué debería hacer ahora? Empezar a buscar entre los directorios. No sé si está en home. No. Sí. Ls. La famosa flag. Y aquí encuentro la flag. Le doy cat flag y me aparece la flag. Entonces, el siguiente paso sería irme acá, irme a verificar flags, ponerla, enviar. Listo. Con eso se termina todo. Como les dije anteriormente, existe mucha otra laboratorio con los cuales se pueden practicar. Hay algunos súper simples, hay algunos un poco más complejos y hay algunos que no necesariamente necesitan flag. ¿Por qué? Porque pide superar diferentes retos. Donde va a decir, hace reconocimiento a tal cosa, nómbrame cuál es el puerto que se ejecutaba o que ejecutaba tal servicio. Dime, básicamente, dónde está el archivo comprometido, la ruta. Y esas cosas se van poniendo y uno mismo le va poniendo completar, completar y va superando los retos. Como les dije, esto es una plataforma bastante educativa. No sirve mucho para aprender. De hecho, si alguien tiene dudas, obviamente puede ver el video, puede descargar el solucionario de inmediato y tratar de hacerlo. Obviamente, la idea es que ustedes lo intenten y que ustedes practiquen y entiendan. Pero si están iniciando en esto, yo les recomiendo esta página porque es muy educativa, es muy paso a paso y tiene otros desafíos interesantes que pueden llegar a optar. Hay uno ahí, de hecho, el primero que hice fue el tema del FTP que es super simple que yo creo que está una vulnerabilidad. vulnerable FTP server que es básicamente ocupar el backdoor, uno de los módulos que está en Metasploit y uno compromete de la máquina y ese mismo procedimiento yo lo he visto en diferentes tipos de desafíos. Otro más es el famoso T-Hack Me. Voy a cerrar acá. Esta es la plataforma inicial por donde uno ingresa. Al momento de que ustedes se registren en esta plataforma los va a ser completado una serie de requisitos. Por ejemplo, entender cómo funciona en esta plataforma, entender cómo funciona una conexión por VPN, van a descargar su archivo o su pacto de conexión, se van a conectar a la máquina como yo estoy conectado ahí arriba y van a empezar a trabajar. Una vez que decían qué máquina hacer, básicamente la van a seleccionar van a ver las normales estadísticas y van a ver las tareas que tienen que realizar. Por ejemplo, esta máquina ya fue retirada ya. Una cosa que tienen que saber es que en una máquina activa por lo general no hay solucionario en internet y no hay pista y si se pilla alguien compartiendo todo solucionario obviamente esa persona es baneada de la plataforma o recibe algún tipo de castigo por mes, día, no sé. Una vez que la máquina ya es retirada ya ahí se empiezan a liderar los solucionarios los write-ups para que todas las personas puedan entender. Aquí básicamente lo que tienen que hacer es levantar la instancia nuevamente y les va a dar una IP. Procedimientos iniciales obviamente que irán realizar el típico ping para ver si hay conectividad o un nmap por ejemplo aquí tenemos el 22 y el puerto 80 abierto si tienen el puerto 80 abierto nos vamos a ver qué desafío nos para y cosas que nos deben llamar la atención por ejemplo primero el nombre esto se llama LAX STF es de estilo CTF y tiene un creador de látex no sé si todos conocen o han trabajado con látex investigando un poquito obviamente uno se puede llegar a topar con este famoso exploit donde nos recomienda que revisemos este apartado si nosotros revisamos este apartado en formato látex y le damos a generar PDF vamos a ver que nos entrega cierto tipo de información aquí es donde uno tiene que empezar a investigar a leer y encontrar algo que nos llame la atención una vez que algo nos llame la atención ir anotándolo o sea la idea de hacer todos estos procedimientos es que uno pueda ir documentando paso a paso ahí con la plataforma que quieren alguno ocupa OneDrive otro Cherry Tree pero la idea es que vayan documentando todos sus pasos y no solamente sus logros sino sus errores porque al entender en qué fallaron a lo mejor les puede servir el día de mañana para otro tipo de situación entonces si le hacemos caso al contenido secreto que queremos utilizar nos damos cuenta de que hay aquí una URL la copiamos la pegamos y nos tomamos con un PDF ahora ¿qué es lo que sigue? obviamente también lo mismo la experiencia se los va a dar uno ya leyendo esto y entiende más o menos que está en AES y que más encima está utilizando el modo CBC para el cifrado pero también tenemos la problemática de que está fuera de línea o sea se escapa de la pantalla y no tenemos idea qué es lo que sigue después tendríamos que trabajar con el inspector de elementos o de otra forma a gusto del consumidor y tratar de encontrar finalmente todo lo que todo lo que nos quiere decir el desafío una vez esto se descarga se utiliza y se descifra la idea es que usted a partir de ahora siga no voy a hacer todos los retos completos por un tema de tiempo pero la idea es dar un un tapín inicial y que ustedes mismos puedan ir tratando de solucionarlo con T-Hack Me pasa exactamente lo mismo que la plataforma hay una versión de gratis o community y una versión VIP o sea donde hay que aportar con un aporte mensual por 10 aquí no sé si era T-Hack Me o Rack Defense que tenía un convenio con una empresa Pentester Academy bueno por ahí tienen que ir realizando y encontrando esta alternativa y la siguiente la más la que una la que más me gusta a mí y no solamente por el hecho de que esté de embajador hoy en día sino porque de verdad me ha servido es verdad que hay muchas máquinas que son demasiado ficticias o demasiado increíbles que de repente uno dice pero cómo puede estar esto aquí o cómo se puede guardar esto en esta ruta etcétera pero hay otras que son ya un poquito más reales y que en lo personal sí me ha ayudado para trabajar diariamente o sea había una máquina en su momento que se llamaba Carrier que tenía ahí una vulnerabilidad relacionada con 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 un router y a las dos semanas después de que solucioné esa máquina estuvo un drama similar con un cliente y fue fácil detectar eso no solamente por por la experiencia que puede haber tenido en redes sino porque ya había trabajado con un escenario similar y quise probar y efectivamente era eso era un problema súper pequeño pero estaba causando una problemática súper grande lo mismo con una máquina que se llama Zipper que te obligaba a leer el manual entonces ese tipo de cosas si van aportando a una formación no piensen que obviamente con hacer esta plataforma yo voy a ser hacker voy a ser el mejor y me la sé toda al contrario esto va a ser solamente un apoyo para su investigación para su entretenimiento muchas veces y para conocer de nuevas metodologías técnicas herramientas y formar amistades que es lo que más destaco yo de esto formar amistades entonces Hitebox es una plataforma una de las plataformas más populares creo que tiene más de 300.000 miembros ahora tiene máquinas activas máquinas retiradas dentro de las máquinas activas obviamente son las que se supone no están los solucionarios en ninguna parte igual hay algunas personas que no omiten esta regla y de todas formas las van las liberan no debería ser se supone que hoy día por ejemplo se libera una máquina que se llama CERMO esa máquina una vez que es liberada empiezan a aparecer todos los solucionarios por todos lados y hay una las personas que no pudieron hacerla pueden entender un poquito más cuál es la gracia de esto además que uno va ganando puntos entonces claro hay niveles y aquí el nivel si te llaman noob te llaman te llaman hacker te llaman pro hacker etcétera pero son básicamente por los niveles que uno va superando y el puntaje que va adquiriendo una vez que la máquina es retirada ese puntaje independiente que se haya ganado se elimina y queda se resta a la barra progreso entonces esta plataforma te mantiene todo el tiempo tratando de que no te salgas de que rotees máquinas de que hagas desafío porque también es desafío simple y la idea básicamente es que una vez que uno termina es poder criticarla decir si fue buena fue mala aquí hay una que la gente dice que es fácil o crees que son difíciles etcétera una de las máquinas que quiero que veamos que una de las que me gustó mucho en su momento es SecNode bueno la tengo acá SecNode ¿cómo funciona este tipo de cosas? ahora porque Hack the Box ha cambiado uno decide qué máquina quiere empezar a trabajar y le da play obviamente tiene que estar con su conexión VPN que esa conexión VPN la descarga del apartado Access y cuando inician por primera vez tienen que descargar ahí una cosa que no dije no mencioné que creo que es súper importante es el tema de cómo loguearse en esta plataforma para loguearse en Hack the Box hay un pequeño desafío que es un código de invitación ese código de invitación entre comillas tiene que ser hackeado entonces uno tiene que obtener ese código a través de un método simple no es tan complejo tiene que leer mucho y tiene que darse cuenta de ciertas cosas pero es a lo mejor los que vienen del mundo de la programación no les va a aportar tanto los que vienen del mundo de las redes quizás sí van a tener que empezar a estudiar un poquito más del tema y una vez que consiguen este código recién ahí se puede logir en la plataforma y empezar con estos desafíos idealmente si hay alguien que esté empezando y quiere entender este mundillo hay igual hay un webinar pasado que hicimos con Latin donde se explica básicamente todo el funcionamiento de cero hasta cómo conectar la VPN para que se puedan intervizar al final yo por el chat voy a empezar a compartir links y todo lo que he dicho durante la charla entonces una vez teniendo la VPN me voy a la famosa máquina Cegnos y lo primero voy a hacerle prueba de conectividad en este caso es la 97 veo que si tengo conexión paro y el otro sería un Nmap pero ya lo tengo listo sec parece que no lo tenía listo no bueno en realidad tiene su puerto súper pequeño y uno de los que tiene abierto obviamente es el puerto 80 entonces aquí nos encontramos con un login un famoso login que hay que despreciar aquí obviamente no siempre el diseño está a favor de todo ya de hecho en la práctica ustedes en la vida real si se van a encontrar con login de herramientas de usuario obviamente algunos van a tener contraseñas más complejas pero yo en lo particular por ejemplo hace una semana atrás más o menos estaba haciendo una auditoría y traté de craquear ciertas cosas y utilicé Rugby es el diccionario que viene por defecto en Cali y ahora 2020 todavía sigue funcionando entonces es terrible que la gente siga utilizando contraseñas inseguras para no sé para su información un poquito más delicada para login de administración para sus propias cuentas de redes sociales etc aquí básicamente ¿qué tendríamos que hacer? es bueno entender obviamente cómo funciona esto apoyarse obviamente a algún tipo de herramienta que nos permite identificar tecnología vemos que está del lado de PHP nos permite crear una cuenta yo aquí tengo una cuenta ya casi creada y la envío obviamente ya está en uso yo soy de los que guarda todo cuando hago estas cosas entonces queda todo registrado y me logueo al momento de loguearse un login normal de la página hubiera sido solamente estos botoncitos y el nuevo el new site para crear nuevas notas porque es una página que va creando notas ¿qué cosas nosotros tenemos que rescatar de aquí ya? primero empezar a numerar usuarios por ejemplo hay un Tyler arroba cernos.hack.org o sea ya eso deberíamos empezar a anotarlo ¿qué es Tyler? entender más y empezar a revisar las notas que tiene este chico por ejemplo tiene unos ingredientes cosas que a lo mejor algo puede llamar nuestra atención tiene aquí una fecha por ejemplo el 2009 está con un asterisco ¿por qué estará con un asterisco? y finalmente tenemos una especie de ruta y algo que parece ser una contraseña entonces nosotros ya teniendo esos datos tenemos que empezar a trabajar con con algún otro tipo de de búsqueda por ejemplo bueno no les mostré la parte del del Nmap pero el SMB está habilitado entonces trato de conectarme por SMB y utilizando la contraseña y si se fijan ya estoy dentro de la máquina a través por SMB ya puedo empezar a alistar entonces con esto ya yo puedo empezar a tomar ese hilito y empezar a tirarlo para tratar de comprometer la máquina ya y con eso la idea es seguir avanzando como les dije no vamos a hacer todas las máquinas porque la idea es que ustedes empiecen a a interiorizarse más a empezar a aprender con respecto a esta plataforma existen muchas más de hecho la misma que les dije déjenme buscarla en Wichal.net aquí como les dije van a encontrar todas las páginas relacionadas con estos tipos de desafío o máquinas incluso no solamente hay que esperar de las plataformas o sea existen otros métodos por ejemplo está la plataforma de BookBounty donde también pueden empezar a intervizarse un poquito más HackerOne tiene una especie de entrenamiento inicial donde hay unos miles de desafíos que hay que ir solucionando hay una guía básicamente para poder entender cómo funcionan estos retos cómo puedo yo integrarme a competencias perdón a programas donde empresas están buscando personas que puedan detectar su ponibilidad de su brecha etcétera la idea es que con todo esto ustedes puedan darse una vuelta empezar desde lo que les parezca más fácil yo por ejemplo lo hice en ese orden porque es lo que recomiendo el que quiere saltarse obviamente a HackerBox de una perfecto puede hacerlo cada uno elige su ruta el camino que quiere seguir pero tómenselo con calma ya probablemente al principio les va a costar mucho no van a entender se van a frustrar pero todo tiene que ser llevado con templanza con calma con estudio con investigación para poder empezar ya a ejecutar estos estos laboratorios de manera no sé si fácil pero de manera un poquito más rápida porque en la práctica va a ser maestro todos lo saben y lo que hoy día por ejemplo te cuesta probablemente en uno o dos años más va a ser un poquito más rápido ya vas a ver lo primero cómo hacer un reconocimiento a un target no olvidarse jamás de que hay muchas cosas que van a encontrar en estos desafíos que pueden llegar a ser ridículos y es verdad que el típico una ruta no sé un directorio que se llama secreto.vhp no sé y está dentro de un archivo pero si lo miran de repente si uno hace una búsqueda en google con algún dorks se van a encontrar con sitio páginas que actualmente sí funcionan así se van a encontrar con sitios que independiente que haya salido una vulnerabilidad x y hay un parche no han parchado se van a encontrar como les dije con personas que siguen utilizando contraseñas no sé numéricas solamente y así muchas otras vulnerabilidades más que uno uno ya que trabaja desde este lado se dice pero por qué la gente no hace caso por qué siguen utilizando la misma mala práctica y ahí es parte de nosotros tratar de concientizar un poquito más tratar de hacer todo de manera un poco más segura tratar de educar a las personas que no sepan no entienden y es parte de nuestro trabajo recordar que somos todos parte de un ecosistema enorme de la ciberseguridad y a nivel mundial y que los que nos gusta un poquito más este tema debemos comprometernos un poco más con las demás personas con la ciudadanía en general y tratar de evitar cualquier tipo de estafa que pudiera llegar a surgir si yo hoy en día tengo la capacidad de enseñar tengo que tratar de hacerlo de la mejor forma y tratar de que sea lo más real posible ya no empezar a a fingir o hacer de querer a todo el mundo que la ciberseguridad lo soluciona todo ya porque todos tenemos que estar conscientes que independiente del trabajo que hagamos hoy en día a lo mejor mañana va a quedar obsoleto a lo mejor lo que hoy en día es seguro a lo mejor mañana ya no va a ser seguro a lo mejor la password que estoy ocupando hoy día si es robusta y a lo mejor mañana va a existir otro mecanismo otra herramienta que va a poder crear mi password en 10 minutos con la computación cuántica y en tantas otras cosas más que puedan llegar a existir básicamente eso es lo que les quería mostrar yo sé que fue un poquito a presión obviamente fue por el tema del tiempo no sé si me adelanté esto es bien mal ¿sí? ¿estoy bien de tiempo? perfecto ya perfecto así que voy a dejar a nivel gracias Diego muy interesante el tema y como tú dices sirve mucho para entrenar practicar 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 bueno hay un par de preguntas que me gustaría hacerte está relacionado que una primera pregunta es ¿qué recomendación para que los que participen en su primera competencia y no puedan resolver ningún desafío? ya inicialmente como les dije no frustrarse me imagino quién es la persona que dijo eso o no sé a lo mejor estoy inventando es de la comunidad que se armó nuevamente nosotros estuvimos a cargo de una competencia CTF en Combit con un equipo extraordinario donde se levantaron 46 desafíos y dentro de esos 46 desafíos hubieron casi 150 participantes de los 150 participantes había un 20% que estaba haciendo las cosas bien como lo que se espera en una normal competencia CTF y había otro porcentaje que se nota que no entendía bien qué es lo que tenía que hacer independiente de que las reglas estaban claras para las personas que están iniciando lo primero es no frustrarse hay gente que se frustra dice que esto no es lo mío etcétera no esto es es como la memoria ya a medida que ustedes van solucionando retos van pasando desafíos ustedes se van acordando de otras cosas lo primero que tienen que hacer es documentar absolutamente todo lo que hagan se documenta independiente esté bien o mal si para ustedes fue correcto encontrar un hatch y lo quisieron descifrar en MD5 pero en realidad era base 64 anótenlo porque probablemente ustedes anotaron quizás alguna herramienta algún link relacionado con MD5 y el día de mañana cuando les toque enfrentarse a eso van a tener que volver a lo que ustedes a lo que ustedes mismos anotaron y que fueron sus apuntes y les va a servir lo otro leer ya yo sé que es súper tonto quizás lo que estoy diciendo pero leer de verdad leer todo lo que se diga si yo estoy comprometiendo una máquina si yo estoy haciendo un CTF todo tiene que ser entendido hasta lo más tonto si yo tengo un botón que dice login lo leo tengo que entender básicamente cómo funciona todo por detrás y empezar a estudiar sobre no sé puede ser el ciclo de la Hacking cuáles son algunas herramientas que se pueden utilizar con respecto a este ciclo cuáles son estas mismas fases y qué yo debo hacer en esas fases cuando ya estamos hablando de Pentesting cuando estaba hablando de desafío CTF los CTF siempre vienen con pistas entonces tienen que tratar de buscar esas pistas y entenderlas si estás trabajando en equipo apóyense en equipo si estoy trabajando solo idealmente busque alguien un compañero que lo pueda ayudar y por qué voy con esto porque de repente en los CTF hay mucho individualismo no siempre pero siempre hay alguien que quiere hacer las cosas solo porque a lo mejor tiene un poquito más de experiencia porque no le gusta trabajar en equipo etcétera pero el plus o lo que esa persona logra es poder una motivar a la persona que está siguiendo sus pasos casual y esa misma persona poder reforzar lo que ya sabe una de las cosas que a mí me gusta recalcar es que si uno conoce algo hoy en día yo aprendo no sé física nuclear por ejemplo estoy aprendiendo física nuclear estoy entendiendo un poquito más cómo funciona una de las misiones que yo debería tener como ser humano es tratar de compartir ese conocimiento que acabo de adquirir con otra persona una para ver si lo motivo y dos para ver si todo el mundo terminamos siendo un poquito más cultos en diferentes temáticas no solamente relacionado a la ciberseguridad ahora está muy de moda el tema del COVID pero cuántos de ustedes en realidad saben todo lo que conlleva el COVID cómo se trata cuáles son síntomas qué es lo que hay que hacer cuáles son protocolos etcétera todo ese tipo de cosas hay que tratar de entenderlas nosotros tenemos que tratar de ser personas más cultas en todo sentido y tratar de entender todo de mejor forma así el que está iniciando no se frustre documente todo aprenda sobre diferentes fases y date de apoyarse con las comunidades o los amigos que puedan aportar a su formación eso perfecto y una segunda pregunta para los alumnos de primer año ¿cuál es tu recomendación para acercarse al hacking y qué herramientas las que mencionaste utilizarían o utilizarías tú para poder comenzar en esto? ya bueno para acercarse al hacking obviamente no requieren de ir a hacer ningún otro tipo de estudio diferente si ustedes se ponen a pensar la mayoría de las cosas están en internet uno puede crearse muchas cosas pues yo mismo me puedo hacer una malla completa solamente buscando en internet hay que ser muy autodidacta ya lo primero es que sean busquillas que les guste investigar que les gusta revisar yo lo primero que les recomendaría a las personas es que aprendan a utilizar operadores avanzados de google por ejemplo que aprendan a investigar y a buscar bien ser específicos en las buscas que quieren revisar y si van a empezar a trabajar con una herramienta basta con poner el mismo google top 10 de herramientas de hacking y se van a encontrar con una cantidad de herramientas enorme que muchas de algunas se siguen utilizando en e-map por ejemplo para el canal puerto de servicio es casi una herramienta rey y todos los años se está actualizando hay un equipo de una comunidad enorme detrás de esa herramienta netcat ahora sacó su última versión entonces hay muchas otras cosas más y otra recomendación que yo creo que es súper importante va a llegar un día en que ustedes se van a dar cuenta que las herramientas que están en internet no las van a satisfacer no les van a servir y ahí les va a pegar el bichito de por qué yo no creo en mis propiedades de herramientas entonces ¿qué van a tener que decir? decir ¿qué lenguaje y programación voy a utilizar? ¿qué se adapta mejor a mí? Ruby, Python, C no sé yo en lo personal ocupo mucho Python y desde recién empecé a ustedes mismos a desarrollar lo que necesiten todo está en internet así que pueden solucionarlo si tienen dudas existen plataformas que los pueden ayudar si yo tengo una idea loca puede ser esa realidad yo hace 7 ya 5 o 7 años atrás yo me complicaba mucho la existencia programando programando ya herramientas y ese tipo de cosas hasta que con con mi socio con David Cordero ese hombre que es experto en programación siempre me decía digo todo lo que tú te imagines se puede programar y en la práctica es verdad o sea desde ese momento hasta la fecha todo lo que se nos ha ocurrido se ha programado se ha realizado y se ha elaborado y ahí uno termina de depender de las herramientas de que otros generen algo para yo poder utilizarlo y así evito convertirme en un en testo un especialista que solamente utiliza herramientas de terceros sino que yo creo mis propias herramientas en base a mis necesidades y a lo que yo quiero lograr con ellas así que independiente de qué mundo o qué carrera vengan el tema de la programación igual va a ser fundamental en sus vidas así que denle una vuelta a lo mejor no ser experto en todos los lenguajes pero sí manejar uno que sea eso perfecto y la tercera pregunta y parece que final ya por el tiempo ¿por qué sombrero blanco y cómo las personas pueden acercarse a la comunidad sombrero blanco? ya bueno el sombrero blanco nació básicamente bueno todos sabemos que antes del blanco hubieron otros colores ya pero llega un momento en la vida en que uno realmente madura y se da cuenta que lo que está haciendo tiene que tener un aporte a la sociedad entonces a raíz de eso creé un blog en ese momento se llamaba sombrero blanco y ese blog solamente consistía en mis apuntes o sea todo lo que yo iba aprendiendo chupaya blanca dicen para allá a los chilensis todos esos aportes que los iba escribiendo en el blog y lo subí lo empecé a programar y la misma gente me fue obligando a crear más contenido entonces me he forzado a estudiar diferentes cosas en un momento se eligió sombrero blanco simplemente porque uno tenía que hacer ya ese cambio radical de que lo que uno estaba aprendiendo tenía que ser llevado para el lado el bien el sombrero blanco se supone que es el hacker ético profesional el negro el malo el gris el ambivo etcétera ¿y cuál era la otra pregunta? ¿era una por qué sombrero blanco? ah ¿cómo unirse a la comunidad? bueno la comunidad yo voy a dejar en el chat ahora voy a empezar a mandar todos los links tenemos un canal en Telegram tenemos diferentes redes sociales la idea es que todo lo que se comparte ahí es para el público nosotros tenemos un bot un sistema bueno le digo bot pero en realidad es un sistema de hecho en Python y Django el cual está siempre tratando de mandar noticias captura todo lo que puede encontrar en internet para mandar diferentes tipos de contenido relacionado con el hacking y estamos haciendo y estamos haciendo últimamente muchos webinars con un partner que se llama Optin que está haciendo webinars de desarrollo para la persona que quieran aprender no sé Angular Django incluso todo que estuvimos hace poco ahí hay webinars rotitos para la comunidad para que todos puedan disfrutar eso no sé si me escapa algo más yo como les dije les voy a ir comentando todo es rebueno el contenido de Sombrero en Telera gracias Ridasmi Eval está muteado ahí está de golpe aquí tengo dos últimas preguntas de último minuto existen laboratorios de hacking pero más enfocado a la nube y cuál recomendaría Diego buena pregunta no estoy seguro si Google ya lanzó había una especie de proyecto relacionado con hacer laboratorios de seguridad en cloud tendría que investigar una vez que lo investigue le voy a responder también por el chat porque no estoy completamente seguro si está liberado y como les dije en el WeChat en esa página van a encontrar todas las diferentes plataformas que hay relacionadas con el tema y probablemente van a encontrar cosas que les parezcan interesantes como por ejemplo hacer pentesting a API a dispositivos móviles etcétera ahí van a tener mucho donde poder investigar y una última pregunta ¿qué carrera recomendarías para escolares? para escolares bueno creo que es súper importante una base técnica ya así que las personas que están en etapa escolar vayan tratando de ver qué les gusta más si la red de la informática bueno aquí en Chile hay ingeniería en ciberseguridad no sé básicamente cómo funciona no he visto muy bien la malla no sé cuál ha sido la experiencia sería importante que a lo mejor los centros educacionales que hacen eso compartieran su experiencia pero todo lo que tenga relación a la informática puede ser una base súper buena ya porque tarde o temprano en algún momento de su carrera los que se quieran dedicar esto van a tener que saber un poco de redes van a tener que programar van a tener que ver matemáticas yo sé que no les gusta a nadie pero es parte así que van a tener que verlo en algún momento así que empiecen a orientar su búsqueda por eso y empiecen a comparar nunca se queden con la primera opción si yo sé que existe una carrera no sé de ingeniería informática ¿quién imparte esa carrera? ¿dónde están? ¿cuáles son las modalidades? ¿quiénes son los profesores? que yo creo que eso es súper importante no siempre es bueno elegir a la primera ya dense una vuelta investiguen idealmente que los profesores tengan un poco de experiencia en el tema para que puedan compartir sus conocimientos y a raíz de eso tomar una buena decisión e independiente si el día de mañana llegan a arrepentirse por ese motivo nunca es tarde o sea todo lo que pasó ya fue experiencia para ustedes para sus vidas ahora es el siguiente desafío y así seguir bueno Diego muchas gracias por tu charla vamos a iniciar la siguiente charla a las 12.50 Chile a las 1.50 Argentina que es como prevenir las trampas en recurrir al gran hermano de Yamil Navarro así que vamos a hacer una pausa y volvemos a las 12.50 a las 12.50 a las 12.50